respondieron a mi historia, ahorita la checo porque estamos en este mundo porque tus papás y como querían que fueras ingeniero no te abortaron claro bien chido no, no en la piedra no en la piedra tanta pinche agua y la tiene a la puta piedra vale madre espero que al menos me dejen cerca el tero un consejo de que armar ahora puta que te parió la reputa que te parió neta ¿por qué chingados sigue sonando? o la mirada de la tía como a mi me gusta decirle no mames no mames, basta duele aquí la temperatura mínima es de 4 horas a la máxima 12 ah que rico aquí la mínima es mátate y la máxima es no te da chance de suicidarte porque no tienes ganas del calor no te deja no te doy 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 no Ese bulto Dice Dice Este Dice este Como se llama Liz Que ella quiere que llueva A mi me gusta que llueva Porque me gusta ver gotas Aunque a veces me gusta ver gotas Le voy a poner un fondo así Mamalón de Xochimilco Meltra a ti te gusta la chica El sí Porque la grande Me rompe el orto Vi lo que quisiste hacer ahí culero Aarón Pegue Escroto Acá viendo al streamer más grande Valiente y guapo ¿A poco está el Capone? El médico Cura pero no es cura El cura es cura pero no cura No panda No le digas No le respondas Es lo que quiere Es lo que quiere Que le preguntes Lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo no iba a caer en tu trampa En tu trampa Mal puerca Lo vi venir Saluchita chicos Ahí está Zeus ¿Qué carajo me trajiste? Que rico Que rico Que puedo perder Me atrever Salud Ok Negrito Muchas gracias Por esos pizzazos Kappa pride Hablamos de cosas pro ¿Vieron el trailer De Resident Evil? Verga de mono Es todo lo que tengo que decir al respecto Verga De mono Se ve muy cabrón Cuando Leon empieza a agarrar a un zombie Y se le ve la cara toda desbaratada Uh Uh Papá ¿No te gustan los Resident Evil? No mames Brother Y de pronto el 2 Ay Son tan lindos Un beso culera ¿Qué? ¿Qué? Nada más querían un beso ¿Por qué? Cebosa cuello Tengo aceite también en el pelo Ah No importa Yo tengo aceite en la barba Es aceite de jojoba Puntemos nuestros aceites sensuales Ah Sí 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 Fusión Juega por mi teculo Hay un día más Bien bisiesto Ya no es 29 Es 20 Es 30 Y tendrás que hacerlo culero Bueno Ya vamos Ustedes de Leo Casanova Hoy en mediodía Estaba comiendo Masticando Siento Algo parecía ser un vegetal Lo mastiqué Por una Era una cucaracha Que asco ¿Qué estabas comiendo? Que no te hiciste cuenta Que era una cucaracha Que rico Pura proteína Juega Identity 5 Es Dead by Daylight Pero como temática De Coraline ¿Es neta? Wow Quería jugar Viernes 13 Pero mía Aros de cebolla Empanadas Obvio con queso Porque todas las quesadillas Esa manopla Papi Y sigue para evitar Que se me masturre Verga wey Que pedo Ando pero épico Hoy Para evitar que se me joda Más el brazo La tía me asusta ¡Hija de puta! Eres una mierda de persona Si me está ofreciendo Algo así importante Si hay carne ahumada No, no, no Si eso Aún conduciendo muy rápido Es hora y media La tía te mata Con la mirada Así a huevo Y de un pedo también Así ¡Oh por Dios! Yo solo pues prácticamente Me cina el pipe ¿Hay alguna manera En la que podemos banear Al que hace el stream? Necesitamos muchos emoticones En el ¡Lo mataste! Está fuerte Vas a ser un señor sarcasmo No hagas que te abofetee Piro Por favor Por favor No me obligues A chaquetearte No me olvides A cachetearte Aguas tía Aguas tía Aguas tía Se metió un vagabundo Si hay un hobo Atrás de mí Como que me llegó El olor a pobreza Melder ya quita a la tía No le gusta Fade Que falta de cultura Por eso ganó Amlo Okuna Te estás ganando El perder mi gracia El caer de mi gracia Es que voy a hacer espacio Y está metiendo su nariz Entre mis piernas Para que me ponga tensión Y le sube la cabecita Oye yo se la aplico a la tía también Puedes pasar el stream Es que voy al baño Primera advertencia Dejas de estar chingando Si me muero Es mi pedo Si utilizo mal el juego Es mi pedo Si hago mal mi secuencia Es mi pedo Gracias por esos luchazos Viva Twitch Si a huevo Totalmente de acuerdo Aunque no me amen Pero yo a él si Muérdala hasta que explose Colote Si a huevo Ponla en un condón Introducetela gentilmente En tu recto Eso te va a dar más energía Que horrible soy Ah soy una asco persona No lo hagas Que quieras Si embriaga o engorda Debe estar bueno Como dice Que buenos regalos Embriagan o engordan A la verga Como las metidas de pito Ah Engordan por nadie Estábamos diciendo Que íbamos a ir por las botanas Y el porno Ah y el pomo Al otzo Y por qué al porno Yo guau Y el porno A ver si alguien No se me estaba viendo Mientras contestaba Y nunca supe quién era Llegó un punto En el que le dije Ok Te echaste un pedo Huele asqueroso Huele a canela No manches Está pudriendo el perro Llegó un punto En el que le dije ¿Sabes qué? Verdad que está Huele asqueroso Pensé que eras tú ¿Estás jugando Dificultad normal DJ? Pero es tu película ¿Qué? Mames Me troleó Necura Me troleó Necura Ya no quiero Es mi pearse Nadie me respeta En este mundo cruel Me la aplico No seas bronce XD Que pedo No manches Mil pensamientos Giran en mi mente Cortocircuito Me causarán Ahora mismo Quisiera verte Así llorar Esta luz De luna La luz De luna No me deja Hablarte Quiero saber ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?